4 12 y medio Perfecto Entonces me gusta esta Por una sencilla razón Mi plumbing Cove Entonces Seguro un inspector Y ahí le colocaron Muy bueno Plumbing Cove IPC, UPC En ACEN Complenta Con los códigos de plomería Porque una vez Un inspector me dijo Usted no puede usar eso Y yo ¿Por qué? ¿Por qué no puedo utilizar corrugado? Y yo ¿Pero por qué? Y me dice ¿Por qué no? Porque el código se no puede usar nada Que sea corrugado Que se tape Entonces fui y le mostré No había visto esto Esto se lo pusieron nuevo Los otros no lo traían Le mostré Interior Liso Liso Evita estructuras Ok Ok Entonces No sabía No sabía Entonces yo le digo Bueno Ya lo sabe Ya lo sabe Me gustaría ponerlo No sabía No sabía No sabía No sabía Gracias.